TV GAPI Me da muchísimo gusto saludarlo hoy lunes 18 de julio del 2011 Yo soy Alvesa Castillo y esto es su noticiero en línea Vamos a dar inicio con la información Viven más de 8 millones de italianos en la pobreza Descubre Serena el plantillo más grande en la historia del narco Y en los espectáculos, cautiva el hombre araña, acción y aventura en espectáculo teatral Quédese y conozca esta información y más en su noticiero en línea Damos inicio Para iniciar con la información le comento que más de 8 millones de italianos Viven en la pobreza y 3 millones se encuentran en pobreza absoluta Según un reporte del Instituto de Estadísticas Nacional Titulado Pobreza en Italia, el informe citó datos correspondientes a 2010 Según los cuales 8 millones 272 mil personas, equivalentes al 13.8% de la población Viven en una situación de pobreza relativa Para entrar en esa categoría, el Estad establece un ingreso máximo para dos personas de 992.4 euros O sea, 1.400 dólares al mes Entre más noticias le comento que el Vaticano, a través de su fundación Popularum Progresio Estudiará la próxima semana el financiamiento a más de 200 proyectos de desarrollo Para poblaciones pobres, indígenas y campesinas de América Latina De acuerdo al Pontificio Consejo Corunum, sección vaticana de la cual depende la fundación Obispos Latinoamericanos y funcionarios pontificios Se reunirán del 19 al 22 de julio próximos en Brasil Para analizar el apoyo económico a las iniciativas También le comento que la Secretaría de Defensa Nacional Descubrió en Baja California el plantío más grande de marihuana en la historia del país Se trata de una extensión de 120 hectáreas cubiertas con malla sombra Para evitar ser detectadas durante reconocimientos aéreos de militares El Ejército consideró que este decomiso en la zona del Rosario, en el sur de Ensenada Representa un golpe contundente a la delincuencia organizada También le comento que Rocío Alatorre, responsable de la Comisión de Evidencia Y Manejo de Riesgos de la Cofepris Mencionó que la empresa dio aviso de que retiraría ese producto Por no cumplir con las especificaciones en calidad Es decir, explicó, alguno de los ingredientes podría estar alterado Por el producto contaminado con alguna bacteria Sin embargo, la funcionaria aclaró que a partir de este jueves que viene Se comenzarán a retirar 400 mil enjuagues bucales Y en los espectáculos le comento que a cinco décadas de su creación La fascinante historia de Peter Parker y sus superpoderes Siga conquistando a las nuevas generaciones Ahora a través del espectáculo teatral El Hombre Araña Acción y Aventura Que se presenta en esta ciudad del 14 al 16 de julio en el Auditorio Nacional Parece que el tiempo no pasa y las aventuras del arácnido más famosos Siguen acaparando la atención, sonrisas y aplausos Sin importar la edad Logrando transportar al público a su incesable lucha por hacer el bien Esta fue toda la información por el día de hoy Yo los espero mañana en www.tvgap.com Espero que tengan un excelente día ¡Suscríbete al canal!